Javier Villamizar Suárez, Secretario de Salud de Santander. Finalizado el puesto de mando unificado, se logró concluir con los mandatarios locales, salas situacionales, gerencia COVID y a su vez también sociedades científicas donde analizamos la situación de pandemia del Departamento de Santander, los diferentes indicadores donde atravesamos el tercer pico de la pandemia con el incremento de contagios diarios de COVID-19 y a su vez para poder aliviar la ocupación de UCI de todo el departamento, en el PMU se acordó continuar medidas de toque de queda nocturno más ley seca desde hoy 21 de junio hasta el 6 de julio de 2021. A la fecha la ocupación de UCI en Santander es del 99,40% y en el área metropolitana del 99,63%. Tenemos un buen ritmo de vacunación en el departamento, hemos distribuido el 100% de las dosis recibidas y hemos entregado 9,667 dosis en el departamento. También destacamos que en menos de 24 horas logramos distribuir 78,390 biológicos de Pfizer asignados por el Ministerio de Salud continuamente. Todas las semanas entregamos las dosis que recibimos desde el Centro de Acopio Departamental. El llamado a toda la ciudadanía al buen comportamiento y al autocuidado y aislamiento preventivo. Tener presentes las medidas de bioseguridad, el lavado de mono frecuente, el uso de tapabocas permanente y el distanciamiento social.